¿Dónde estamos, señorita? En Estos Vale, cuéntanos un poco para llegar para aquí, ¿qué ha pasado? Pues hemos ido a un parking que vale casi un euro la hora Hemos cogido el teleférico más inclinado de Europa, creo que era O del país Del país seguro, Europa confirmaremos Aunque era más impresionante el otro, pero estaba chulo Y ahora vamos a hacer una rutilla de 3-4 horas con una pendiente de 1.000 metros Nada, nada, doctoría Y mirad la zona Arriba es impresionante, pero la zona está bastante tranquila No hay muchísima gente Y es espectacularmente verde Un montón Aquí en medio de la montaña al menos es interesante meter 60 gramos de hidrato y más con la intensidad de esta y la altura de esta que es espectacular Y estamos probando, bueno, yo había probado ya y me habían gustado muchísimo las barritas de EOS La de chocolate negro Que esa va a ser proteína de suero Chocolate negro 100% sin azúcares La barrita no tiene nada de azúcar ni nada ¿Qué tal el veredicto de la barrita? Está súper buena La segunda La de chocolate con chocolate Están súper logrados sabores Aparte, no es barrita blanda que se deshaga Que es lo importante para cuando vamos en coche, en viajes Está muy logrado De ingredientes súper bien Porque los primeros ingredientes son Chocolate negro Primero crema de cacahuete Están, bueno, el de la crema de cacahuete La de chocolate, chocolate Primero ingredientes chocolate y chocolate Y más o menos tienen 20 gramos de hidrato 20 de grasas Y son unos 27 de proteína Súper buena composición Un poco pendiente está ¿Cómo llevas los gémeros? Sí, vamos ¿Los hicieron los gémeros? No sabía que tenía No sabía que tenía ¿Qué más? ¡Qué chaval! ¡No es total! ¡Qué grande! ¡Qué gusta de aquí! ¡Aquí me gusta de ahí, chaval! ¡Qué viene otra celosa! ¡Qué gusta de aquí! ¡Aquí te gusta de aquí! ¡Aquí va! ¡Uy! En el cuellocito de aquí Que no se note que estás de menos a lo de la curry ¡Qué viene una! ¡Álex, qué viene! ¡Tú qué miedo de verdad! ¡Mira, guay! ¡No se ha parado! ¡Que no sigue! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué viene! ¡Cuidado! La subida es fácilísimo ¿Todo bien? Tiene una hora hacer Más de 900 ¡No! ¡600! ¡Quedan 300 aún! ¡Qué guay! Aquí estamos arriba de todo el front-up stock Y lo bonito es esto Que vas por el borde De la colina ¡Qué chulo! ¡Los 200 ! ¡Ya 11! ¡No! ¡Iбу un padre! ¡No! y 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 ¡Vamos! Esta es la subida del final de la muerte, porque será y cada tiempo vienen estas nubes de niebla tremendas. ¿Cómo estás Alex? Matador, eh. Matamos. No puedo más. Allá va. No puedo más. No puedo más. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapa! Nuestro Tedrosón no es de los más recomendados por lo que hemos visto pero acabamos la ruta muy pronto es muy pronto aún vamos a hacer un poquito más y en la parte más bonita de todas qué chulo dónde estamos en ana rap en luz las así en inglés en alemán de pueblo mira qué bonito guau qué pasada y casi nos saltamos esta parte qué pasada o qué pasada chavales qué pasada curcuminos me parece si aquí lo tenemos un poco va cayendo agua y me ha decidido hacer una prolongación de la ruta que hemos pensado gracias a una mujer que nos lo ha explicado súper bien en inglés y esta hace 0,9 kilómetros más para la vuelta pero vuelves por otro lugar y la verdad es que me ha ha parecido la pena que nos metamos de otro día hoy otro día un tute importante me haces que mirar Vamos a la radio. Bueno, hoy más que nunca. Ahora va a abrirla, ¿eh? Sí, sí, con la madera al lado. Venimos por ahí. Mirad que nos encontramos. Ahora os pongo el ojo de pez porque creo que nos aprecia bien. No es suficiente. Es enorme y estamos en medio. ¿Qué pasa? Me han hecho fuego. Y claro, esto sigue por ahí. Vamos a por ello, que es lo más bonito. Vamos a por ello, va. Y saliendo del vídeo anterior, mirad que nos encontramos. ¿Qué pasa? Entendemos que esto es la ruta, pero no tenemos muy claro. Bueno, supongo que sí. Mirad, qué pasa. Y familia, para venir para aquí, tenéis una zona de parking gratuita y una zona de pago, ¿vale? Con los típicos, bueno, parquimetros. El parquimetro se te había metido en lo que es la zona del edificio principal que es el que veis ahí en el fondo. Un poquito antes, hay unas basuras, justo antes de girar la carretera, te metieras para aquí, para la izquierda. Hay unas basuritas, una para autobús y estando a la derecha, justo la para autobús y las basuras, hay una zona de parking gratuito totalmente para que os ahorréis unos dinerillos. Aquí tenemos los franzos y las hamburguesas, hemos pillado dos franzos para probar dos, me voy a probar nuestros dos. La ensaladita de Miriam, súper completita, los tapas de mañana, ñoqui con verduritas, ahí falta añadir mi arroz interno que no estoy haciendo, con verduritas y el tomate, que os enseñamos ayer. Aquí yo tengo un poco de ñoquis, un huevito y hummus, aguacate de Miriam, toritas de león, de picoteo de naturali. Y yo me estoy haciendo el pan que os he comentado antes por ahí. Aquí es donde nos hemos quedado hoy, que está muy bien la verdad. Todo, 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 todo hecho con balea, todo. Y ahí está, ahora es suficiente. El lado es un poco raro, porque es inclinado así, y no se aguanta la tapa, pero vamos, cosas secundarias. Y está muy, muy, muy bien. Ya os he enseñado el desayuno que hemos incluido. Y ahí está en el tirón, que para llegar está alejado, pero no es una carretera complicada. Y mira, también lo que tenéis aquí. Tenéis desde tomate y quesos, yogures, frutas, embutidos, panes, huevos. Y tenéis cafés, cereales, de todo, de todo. Y todo tenéis que hacerlo con los guantes. Esto es que está súper bien, en medida de COVID. Tremendo. Está muy bien, y lo que hago cocinar es eso. Lo que os he enseñado, mira, mermelada casera, café, un huevo duro. Pero luego ahí es como huevo revuelto, mezcla de frotitas. Y yo me pillo como un salchichón, que quiero para las decisiones y los quesos que hay. Y diferentes tipos de panes. Tienen la pinta, los hornean aquí, ¿eh? Está súper rico porque también hacen como tortillas revueltas con jamón. O sea, que es... Hemos repetido. Que es justamente mi perdición, tortillas revueltas o revueltas con jamón cito. Y está súper bien porque realmente podéis comer. Hay como salchichón casero, hay ciambres caseros. Dos quesos que están espectaculares. Uno debe ser Buda por el sabor. Me lo guarda muchísimo al da sale. Frutas, un montón de frutas, un montón de frutas. Incluso también tenéis mantequilla, pollo, galletas, cereales. Tienes desde copos de maíz hasta los azucarados. Tienen hojilla, miel, colacao. Eso ya no es tan solo, obviamente. Zumo de naranja y zumo como que pone multivita. Debe ser de diferentes tipos de frutas. Cafés. Mermeladas caseras. Que sí, que obviamente llevan azúcar, pero que son caseras. Que no están allá, es nada más. Y hay como seis tipos de mermeladas diferentes. Huevo duro. Café. Y pensar que este sitio es más barato que los otros. Entonces, más barato con pan gratuito y desayuno como este. Y dormiendo como hemos dormido. Está súper bien. Aunque no se puede apreciar, es una brutalidad. El agua que cae y lo que te mojas. Vamos con impermeables, pero aún así. Es una pasada. Qué bestia. Se tira para atrás el agua y todo. Qué pasada. Es la parte más alta donde vamos pidiendo miradores para pararnos. Es espectacular. Es muy, muy enorme. Vuelan mucha Islandia, de verdad. Tremenda. La fruta se hace en dos horas y media para subir. Y creo que ponía 50 minutos para bajar, ¿no? 40. Le hemos hecho una hora subiendo. Una hora. Con los pales. Pero porque no nos hemos parado en ningún punto. Sí, sí, sí. Hemos grabado vídeo y hemos hecho fotos. Nos han hecho fotos también. Quitándose méritos, como siempre. En fin. Una hora. Este apartamento ha costado 62 euros. Está súper bien. Ya tenemos nuestro sofá. Aquí para ver la película cuando nos aburra. Si nos aburrimos, por las noches. Eso vamos a estar en la noche, pero bueno. Luego, su cocinita. Perdón, a las mochillas por aquí. Su cocinita. Su lavabo. Y su ducha. Un salado está ahí. Este soy yo. Y su dormitorio con pantalla también. Está súper bien. Súper apañado. Además, aparcado justo en el coche. En medio de la montañita. Muy bien, muy bien, muy bien. La mujer ya nos invitaba a chupitos de alcohol. Y con persianas. Que esto aquí es, vamos, oro. Y hoy sí que nos ha pillado un poquito de lluvia. Que ya firmamos con todo el tiempo que está haciendo aquí. Y cositas de hardstack. Nosotros nos vamos a aparcar en este parking. Hay varios parkings. Hay una zona de parking gratuito. Antes del túnel que leí por los blogs. Pero no sé si lo habrán cambiado. Porque lo hemos visto todo de pago ya. Y prohibido aparcar. Entonces, cuando entras en el pueblo, antes de entrar. Ya te pone los que están ocupados, los que no. Este estaba ocupado. Pero como teníamos que comer el tupper para hacer tiempo. Porque ahora aflojaba la lluvia dentro de un poquito. Teóricamente afloja. Hemos preferido comer tupper en la puerta. Esperando a que salga un coche. Y así podemos entrar nosotros. No sé cuánto cuesta. Tengo entendido en menos de 12 euros el día. Pero es que no hay otra opción de visitar hardstack. Dicen que es el pueblo más bonito en un lago. Y yo supongo que aquí se aprovechan del dinero. Y te estillan en el parking. Vamos hacia allí. O sea que ya está dicho todo. Y por cierto, viniendo. La gasolina está más barata que en España. O sea, aprovechaba para ponerla aquí. Pero lo hemos puesto a 1,16,8. Hardstack bajo la lluvia. Por algo dicen que es el pueblo en lago más bonito del mundo. Esa mujer la conozco. Mírate. Tremendo. Aquí estamos por el centro de Hardstack. Claro que tenemos que es el centro como paseo. Súper chulo. Y seguimos. O sea que hay dos iglesias para visitar. Una luterana y una evangelista. Un cementero que da miedo. Que se visita por un euro y medio. Que da mucho miedo. Pero es súper top aquí. Y el mercado de la plaza. Es una plaza muy pequeñita central. Y luego tenemos para ver el funicular por arriba que tenemos vistas. Acá para de llover es este. Acá para de llover es este. y se puede entrar a pagar se puede entrar por un euro y medio es un conjunto de canaveras forma un poco tétrica es aquí pero realmente no podéis ver por internet en un sitio bastante alejado del centro pero tampoco tanto como otras veces tiene café tiene tres podemos coger lo que nos ha dicho nevera microondas aquí tenemos aquí tenemos incluso un poco de calor tenemos estufa aunque estamos aquí pasando fresquete para reciclar las cositas la mesa por aquí aquí tenemos una señorita creo que es del servicio con netflix la televisión la camita mosquiteros allá es buena señal y para estar fuera es súper súper cookie también madre mía aquí podemos cargar la vida entera